Está con nosotros para iniciar esta mañana la primera entrevista Katiuska Hull para conversar sobre ese cyber seguro ahora, regreso a clases. De regreso a clases y es importante. Katiuska, buenos días, ¿cómo amaneces? Hola, buenos días, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, efectivamente sí, vamos a tocar este tema porque esta semana ha sido muy importante para nuestros niños que inician un año escolar o para los padres que por primera vez llevan a sus hijos a su escuela. Así como cada una de las etapas del quehacer y el desarrollo de nuestros hijos, los padres tienen un elemento muy importante en cuanto primero a que ellos se sientan seguros en esta nueva actividad que van a hacer y segundo, enseñarles cuáles son los patrones de conducta más importantes para el desarrollo de esa actividad. Y en este sentido, el hecho de que iniciaran clases los ponen a ellos en contacto con temas que tienen que ver muchos con tecnología porque hay muchos niños que de repente no tienen dispositivos electrónicos en su casa pero en el colegio sí hacen uso de estos dispositivos electrónicos o los amiguitos tienen dispositivos electrónicos porque sus papás se los regalan. E indistintamente, a veces nosotros como padres también, utilizando este esquema del primer día de clases de nuestros hijos, caemos en situaciones que hacen que ellos entren en peligro en todo el entorno de lo que conocemos como ciberseguridad. Entonces, por eso consideramos que era importante que tocáramos este tema porque para darle varios tips a los papás que como este regreso a clases no se nos crea a nosotros un problema de seguridad en los entornos digitales en nuestros hogares y en los colegios. Lo primero que tenemos que entender los papás es que ya todo lo que es educación va abocado a la tecnología y ahora los niños van y hacen sus investigaciones a través de buscadores en internet. Descarguemos buscadores seguros para la edad de nuestros hijos. O sea, no todos los niños deben buscarlo en Google, aunque Google es el que todos utilizamos para cualquier pregunta o interrogante que tengamos en internet. Hay buscadores seguros dependiendo de la edad de los niños. Entonces, programemos sus dispositivos electrónicos o de educación en la casa, la computadora que ellos utilizan para hacer sus quehaceres escolares solamente con un dispositivo de búsqueda seguro para menores, que eso lo podemos buscar en internet. Hay varios, hay uno que se llama Safe Search en internet, que es igualito a Google, tiene casi el mismo esquema, nada más que con emojis para menores y el contenido que ellos van a tener allí tiene un filtro, Safe Search. Safe Search. Exactamente. Lo que hago, porque los teléfonos que tú compras generalmente ya vienen con el Chrome o el Google instalado como buscador, ¿cómo se instala otro buscador? Ok, tú, hablando de los dispositivos electrónicos y también de la computadora que tenemos en la casa, en la barra de búsqueda tú pones el favorito, es decir, que te quede permanente, cuando el menor abre el buscador es el primero que le va a salir. No queremos decir que con esto bloqueen otros buscadores porque de repente hay una única computadora en casa y todos lo necesitan utilizar y tienen que ver otros contenidos, pero que por lo menos el primero que esté predeterminado para cuando el menor entra sea un buscador de seguridad según la edad de los menores y eso lo hacemos solamente configurando en el buscador, en el área de herramientas, tú pones configurar buscador favorito y pones efectivamente el que tú quieres que sea el primero que salga en la pantalla cuando tu menor va a hacer una búsqueda. Ok, me saldría igual que el Google. Sí, te sale igual, exactamente, te sale igual. ¿Hay alguna manera de bloquear los otros dos buscadores? ¿Solo existen dos o existen muchos más? Hay varios buscadores, está Safari, exactamente, hay otros buscadores y efectivamente dependiendo el sistema operativo, ya sea Android o sea iOS, te va a venir uno ya configurado de fábrica, exactamente, pero tú puedes hacer el restablecimiento de las configuraciones predeterminadas de los dispositivos para eliminar o ocultar de la barra de búsqueda, exactamente, lo escondes en una barra de búsqueda donde sepas que tú solamente vas a hacer acceso a ese buscador y pones el que sea predeterminado, uno en el que tu menor pueda utilizar. Esto es importante por temas de contenido. Y una buena noticia porque varias veces he hablado del famoso buscador donde todos quieren ver los videos, todos quieren entrar a YouTube porque quieren tener canal de YouTube y buscar. YouTube tenía una aplicación Kids que solamente era anglosajona. Ahora ya en Panamá o en los países latinoamericanos podemos tener la versión de YouTube Kids. está ahorita mismo a periodo gratuito como por unos días. Lo que haría sería igual, instalas la aplicación de YouTube pero te saldría la opción Kids. Exactamente, tú entras a YouTube Kids y te da como 15 días de prueba gratis para que tú veas el contenido, efectivamente veas que es lo que tiene filtros efectivos para el contenido que tú no quieres, que tus hijos vean y luego tiene un cargo mensual creo que son como 3 dólares. ¿Cómo hacen los padres también como para informarse sobre este tipo de opciones? Porque pasa mucho que como precisamente se desconoce de que hay otra posibilidad de buscadores, por así decirlo, pues dejan simplemente el que trae la máquina, por decirlo así. Y entonces ya tomas el riesgo de que si estamos hablando de que los niños pues son ya un poco más mayorcitos, un poco más grandes, pues puedan tener acceso a todo tipo de información. Entonces en ese caso, ¿cómo ellos pueden informarse de cuántos buscadores hay o dónde deben recurrir, dónde pueden hacer consultas de las mismas? Cuando hablamos de estos temas de seguridad de los menores, siempre es importante que seamos los primeros los padres los que nos eduquemos, porque nosotros somos los que le vamos a dar esas herramientas de seguridad para ellos. Hay cursos de seguridad para padres, muchas escuelas están teniendo en sus temas de responsabilidad con el menor y con los padres de familia a través de sus asociaciones de padres de familia, temas como esto en las escuelas para padres, para enseñarles a los padres el tema de la ciberseguridad y hay otros problemas acontecidos en este entorno, como por ejemplo el cyberbullying, las extorsiones, las amenazas por internet. Entonces ya hay escuelas que están tomando conciencia de estos temas y se les está capacitando a los padres. Pero cuando tú no estás en una escuela donde hay un entorno que se busque esta educación a los padres, nosotros mismos seamos autodidactas. En internet encontramos todas las cosas, desde buscar controles parentales, es decir, conocer cuáles son las aplicaciones que podemos descargar a los dispositivos móviles de nuestros menores para controlar lo que ellos hacen en internet, de cuántas horas están ellos conectados, ver a qué contenido tienen ellos acceso, filtrar y bloquear contenido no adecuado para sus edades. Luego cuando conozcamos todo lo que es control parental, entonces busquemos buscadores seguros o perfiles de buscadores seguros y te va a salir un listado, tú los ves, los practicas, los descargas a tus dispositivos, cuando conoces el contenido que tienes y entonces se lo trasladas a tus menores. Porque es lo que nosotros hemos dicho, ciberseguridad, lo mismo que nosotros le educamos a nuestros hijos desde que nacen, en valores, en tener confianza en nosotros y el uso de la tecnología es algo que los padres debemos adoptar en cuanto a la educación que le vamos a dar a nuestros hijos. Debemos educarlos en estos temas y primero educarnos nosotros. No importa que tan bien eduques al niño, a veces yo siendo adulta me meto en YouTube y termino viendo otros videos que tenían cero que ver con el tema que yo estaba buscando inicialmente. Así es. Y ese es el descuido que podemos darnos en redes sociales. A mí me ha pasado teniendo niños en casa que están utilizando el YouTube y están viendo videos de niños, de blogueros, y de repente ese bloguero tiene otro amigo bloguero que tiene ciertas conductas bien inadecuadas y yo uso un montón de palabras mega inadecuadas para niños de esa edad y cuando fui a ver mi niña lo que estaba viendo era prácticamente una vulgaridad de este YouTuber, ¿no? Ah, sí, mis monjas, correcto. Que le arrancó como YouTuber de niño y después se convirtió en otra cosa. Entonces, ¿sabes? O vemos también contenido manipulado que, por ejemplo, los niños buscan Pepa, ajá, buscan Pepa o buscan cualquier otro dibujo animado y los primeros que te salen son efectivamente los dibujos animados y la segunda y la tercera línea es otra Pepa la que sale. Exactamente. Otro tema también súper delicado con eso es el tema de búsquedas es que hay que tener cuidado cuando tú le pones a un menor de edad un teléfono en la mano. Yo he escuchado casos en debusitos colegiales de niños de 11, 10 años mostrándole pornografía a niños de kinder. A otros compañeros, exactamente. Entonces, papá y mamá, de verdad, esto es un arma de dos filos. Tenemos que tener cuidado. Sí, es lo que decía comenzando la entrevista. O sea, nuestros hijos entran a un nuevo entorno que es distinto al que nosotros tenemos en el hogar. De repente nosotros tenemos en el hogar una metodología de uso de tecnología, reglas en el uso de tecnología. Muchos no tienen acceso a dispositivos, pero cuando van a la escuela sus amiguitos lo tienen y sus amiguitos lo llevan. Entonces nosotros no podemos tener el control de lo que hacen nuestros menores en dispositivos de otros, solamente en los que nosotros les controlamos. Entonces, solamente educándolos a ellos, haciéndoles conciencia, haciéndoles entender que hay muchos peligros en las búsquedas, en las web y en las redes sociales. Entonces ellos van a tener una conducta cibersegura y van a ser entes multiplicadores. Porque entonces si mi hija ya entiende que no puede ver cualquier video en YouTube, le va a decir a su amiguita, oye, mira lo que tú estás viendo no es correcto porque mi mamá dice que yo no lo puedo ver. Entonces es eso, que ellos entiendan, se eduquen y sean agentes multiplicadores en estos temas porque no todos los papás están educados en temas de ciberseguridad. Y una cosa que vi desde el lunes, todos los papás muy emocionados subiendo la fotografía de sus hijos, mi primer día de mi menor en escuela. O sea, fue un bombardeo de esto porque efectivamente es un cruce de emociones, los padres emocionados, los niños emocionados. De tecnología, de todo lo que está en el momento. Exacto, queremos que todo el mundo sepan que nuestro hijo fue su primer día de clase, pero tenemos que saber también que con esto estamos dando mucha información que personas o ciberdelincuentes pueden utilizar. Por ejemplo, subimos una fotografía y muchos padres le pusieron un emoji a la insignia. Pero está viendo el uniforme, está viendo el racionamiento de la escuela. Así mismo es, así mismo es, con una sola foto, con una sola foto damos mucha información. Yo vi fotos, por lo menos, en la parte de afuera de la casa, con el carro. Así mismo. Salía el carro clarito, señores. La placa del carro. Exacto, salía la placa del carro. O afuera del colegio. Exacto. O vi muchos papás que subieron fotos, no solo de sus hijos, sino de sus fotos con sus compañeritos. Recuerden que la imagen del menor está protegida. Si el papá de ese niño no le autorizó a usted para que su niño apareciera en una foto en sus redes sociales, no lo puede subir y puede tener problemas. Y las escuelas, por favor, que tienen cuentas de redes sociales deben solicitar a los padres de familia, ya sea en la matrícula o en una nota que manden el primer día, si los padres autorizan a que se utilice la imagen de sus hijos en las redes sociales, porque se está dando mucho publicidad de las actividades culturales o no que hacen los menores dentro de las escuelas y muchos padres están en desacuerdo porque no queremos que nuestra imagen de nuestros hijos sean expuestas. Totalmente. Y ese seguidor criticándome porque yo había subido una foto en tres de baño que es de una marca con la que trabajo y me dice, y no veo por ningún lado, ¿dónde está tu foto de la bendición en su primer día de la escuela? Me dice, ¿y la foto de la vende? Y yo dije, no, espérate. Yo protejo la imagen de mi hija, exactamente. Y lo eduqué y le dije, no me gusta subir fotos de la escuela de mi hija ni el uniforme, ¿sabes? Vamos, hay temas de privacidad que cuidar. Y él como que, oh, wow, era un descubrimiento para él. Claro. O sea, me agregó, me alegró, perdón, haber poderle dado esta información a este caballero. Haber sido un ente multiplicador en ciberseguridad. Exacto, pero ya esté el evidente. Si tiene una amiga que lo está haciendo, dígale, por favor, que no suba fotos de la escuela de los niños, que es peligroso. Esperan al niño a la salida y se pierde. Así mismo es. Mira, en el momento en que estamos, que ya las personas, o sea, se pueden hasta molestar o pueden decir, no entiendo por qué no has subido fotos con tu hijo como si no lo quisiera. Una cosa no va con la otra. O sea, te hacen sentir como que estás fuera de lo que hace todo el mundo, entonces no es lo correcto. Es que eso es lo que redes sociales es, tendencia es ser... Tendente Tropic y si yo no subí la foto de mi hijo, entonces no estoy en onda. Exactamente. Y no es así. O sea, los papás que no subimos la foto de nuestros hijos es por algo, porque protegemos su imagen en redes sociales y los que sí la subieron no se lo criticamos, sino que cuiden un poquito la seguridad, que no se vea bien el entorno donde tomó la fotografía el menor. Es más, cuando van a subir una fotografía, desactiven la ubicación del celular, o sea, el dispositivo donde te termina la ubicación. Porque a través de los metadatos, es decir, yo puedo bajar una fotografía en internet y a través de una herramienta de buscador, yo puedo ver porque me tiran la latitud y la longitud los metadatos de dónde se tomó la fotografía. Exactamente. Del año y todo, estamos hablando ya de algo que es fuerte de todo esto. Ok, los delincuentes en tecnología están muy capacitados en temas que nosotros los papás no lo estamos. Entonces nosotros subimos una foto de nuestro hijo, ¡ay, tape la insignia! La tomé en una pared de la escuela, no saben en qué escuela es, pero al final aquí cada escuela tiene una falda o un pantalón de diferente color que uno lo identifica, exactamente. Exactamente. Entonces después ponemos a las 2 de la tarde, ¡ay, mi hijo en la escuelita de fútbol! Y según no ponemos el logo de la escuelita de fútbol, pero ya estamos dando indicios de todo lo que es el horario de actividad de mi hijo, que primero va a la escuela, que después va a la escuelita de fútbol, que va llegando a la casa como a las 4 de la tarde. Entonces en ese interín yo puedo recibir una llamada diciendo que mi hijo ha sido secuestrado, que no llegó a la escuelita de fútbol. Y tú te quedas de verdad pensando que puede ser algo cierto, pero es que tú mismo diste la información en internet o pensando que no estábamos dando información porque la fotografía, estábamos tapando todos los logos, alguien puede descargar la fotografía y revisando los metadatos ella consigue la ubicación de donde sacaste la foto. Entonces cuando tomemos la fotografía, desactivemos la ubicación en nuestros dispositivos móviles para que eso no se suba a las redes sociales en donde vamos a publicar. O sea, si queremos publicar, si queremos que la colectividad conozca lo feliz que somos nosotros en todas las actividades que hacen nuestros hijos fuera y dentro del periodo escolar o dentro de su entorno escolar, hagámoslos pero tomando muchas medidas de seguridad. Y sobre todo, padres, controlemos el tema de las redes sociales con nuestros hijos porque ellos pueden ser objeto o sujeto de acoso, de bullying. Ya las bromas en la escuela no es como era antes, que a mí me empujaban, me caían en el salón y ahí se burlaron y ahí quedó. No, ahora lo filman, lo suben a las redes sociales, el niño es acosado dentro y fuera de la escuela y entonces le estamos creando situaciones psicológicas que pueden llevar a un problema que desencadene en hechos mayores que a los que los padres tenemos que tomar conciencia. Hay todo un cúmulo de cosas que van a nacer a partir de la entrada de nuestros hijos a las escuelas que debemos tomar en cuenta. Excelente tema, Katy Busca. Gracias por traerlo a la mesa aquí, a la cocina de aquí. Cyber seguridad, que usted debe tener padre de familia también para los niños ahora en este regreso de clases. Así que tome nota de todos los consejos de nuestra especialista.